En el sillón de tu casa la otra vez me despierté Abrazado de un perro y una caja de caverne Con hambre y gaza caña pero con mucha macé No importa que fuera lunes fuimos todos a beber No importa que fuera lunes fuimos todos a beber Motivados nos levantamos ni una vaquita encima Entre todos juntamos luca y damos como diez amigos Ocho dijo con clavas y con micros y bolas Te se va a volar tocando nos sacamos esos vinos Te se va a volar tocando nos sacamos esos vinos Y es que soy un chugán nunca lo voy a negar A mi de tus besos al vino y al ruido La cuneta es el chugán nunca voy a cambiar Y esa huevo se viene conmigo Una tarde ensayamos en la casa del Fabián Nos aumentó los cabros y los pintos No podía faltar Los vecinos y mis compadres no dejaban de reclamar Cuando llegaron los bancos los invitamos a fumar Nos robamos la patrulla y los tiramos al canal Después de una toca todo es lo que no fue muy bien Fuimos todos a vacilarnos de un compañero del Daniel El ojo se escurrió re caí y después a dormir se fue Nos tomamos un golpe de vela boca con la mamá de él Le damos como movía en trasera a esta mujer Y es que soy un chugán nunca lo voy a negar A mi de tus besos al vino y al ruido La cuneta es el chugán nunca voy a cambiar Y esos huevo se viene conmigo Es que soy un chugán nunca lo voy a negar A mi de tus besos al vino y al ruido La cuneta es el chugán nunca voy a cambiar Y esos huevo se viene conmigo Una noche nos invitaron a un barato carbandita de cumbia moderna Que no sonaban tan mal, le daban color con su asunto y el sonido pa' volar Pero cobraba siete lucas, por la purenda y de lucas Por las pierces, por si queríamos tomar, le pasa la boca y te rucas por subirnos a tocar Daí un hueón del hoyo Ya ganamos la casita, se volamos a ganar más, la venta botaba y tiramos los videos Ya ganamos la casita, la venta botaba y tiramos cada tema y se quedaron a un grado Se tiraron en el grado, yo quedo en el hospital, comidaron en una pibia en un joven Así que en mi abuelo no puso, por la que era puta, mi hija ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Sin Merkin! ¡Así, así, así! ¡Si ni siquiera podré comprender! ¡Si eso no escucho nada! ¡Me he dejado manipular! ¡Vamos de argumentos! ¡Escúchate! ¡Alguien más! ¡No puedo entender! ¡Voy reprimirte! ¿Para qué esconder? ¡Tu convicción es que adopta la reato! ¡Si ni siquiera podré comprender! Subtítulos por la comunidad de Masters 32 ¡Si no pierdas estos columnas son dos milanos! ¡Si viene el freno, va a ir se la 골�ada! ¡L passtáltale y emisiones! La discriminación, el chino suyo, tu extenerancia y su unión, es todo lo que se iniciara obrón Para que haya igualdad, no podemos destruir la barrera, contra los normas de la sociedad ¡Esta es tu única guerra! ¡Toma, chino, alemán! ¡Gracias, son y simplificaciones, en el estado somos espacientes de bron y en a! ¡Con interpac contactado en fascismo y tolerante! ¡Erofín a ti, tu uñas y canta, lejos, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!